Quiero volverte a ver, extraño tu piel Quiero comerte una vez, una y otra vez En tu cuerpo se habla que quiero ser mi mujer Y se que también extrañas lo que seamos ayer Quiero volverte a ver, extraño tu piel Quiero comerte una vez, una y otra vez En tus ojos se ve que quieres ser mi mujer Y se que también extrañas lo que seamos ayer Se que me extrañas por las mañanas Y se que te hago falta allá en tu cama Si te sabes mi número no se porque no llamas Y sabemos los dos que nos tenemos ganas Yo te quitaré lo dama como tanto te gustaba Quedo encendida la llama de pasión en nuestra cama Yo sé bien que no me amas pero me deseas Si se te nota que me aclamas no sé para que lo niegas Yo sé que tú me extrañas a mí Yo también te extraño a ti, no nos hagamos sufrir Y es que no me puedes mentir si la mirada te delata Comienzas a sonreír y pones la cara de diabla Lo que sobran son palabras, de nada sirve si hablas Y yo sé muy bien que te encanta que te quite la falda Esta noche serás mi esclava Así que por favor perra no te pongas brava Quiero volverte a ver, extraño tu piel Quiero comerte una vez, una y otra vez En tus ojos se ve que quieres ser mi mujer Y se que también extrañas lo que seamos ayer Quiero volverte a ver, extraño tu piel Quiero comerte una vez, una y otra vez En tus ojos se ve que quieres ser mi mujer Y se que también extrañas lo que seamos ayer